¡Gracias por ver el video! Y bueno, tuve una mano clave con unas cuatro que me envidaron, hice call y bueno, contra dos ochos, me salió el cuatro al flop y el cuatro al river que ya me dejó con un millón de puntos y bueno, y el torneo bastante más fácil que lo que estaba hasta entonces. El head-up final fue muy rápido, ¿no? La primera, segunda mano... Bueno, ya se había pactado el dinero, entonces ya se jugaba por la chapela y tampoco... ya no tenía tantas ganas de jugar, o sea, era más pues a ver quién se lleva el matador y la chapela y bueno, pues me he caído las cartas de cara y me gané el torneo. ¿Y te veremos en alguna otra parada del campeonato de España de póker? Pues en principio no, iré a Valladolid para jugar el este, pero tengo compromisos familiares y no está el horno para bollos. Bueno, pues entonces nos vemos en Valladolid, enhorabuena por este premio y suerte en los siguientes torneos.